Estos jugadores Muy fácil Para Siski Conseguir esos hits Ya Ahora que lo pienso Yo hablando mucho De lo mítico Que es un Mewtwo Pero en realidad Samus de muy alto nivel En Japón Y ahora Que haya Al nivel Y ahora Y ahora Está Y ahora Está Y ahora Y Tora Que está un poquito Menos de nivel Pero sigue siendo Mucho nivel Mientras Mewtwo En Europa Están Griseus Y Ambit Pero no están Tan nivel de Susur Obviamente Y vemos que Un Fire Bastante temprano Como el peso De Mewtwo Es bastante Ligerito Se logra llevar Esa primera stock Si se logra llevar Esa primera stock Pero la diferencia Entre estos dos No es muy grande De momento Creo que de momento Estamos viendo Más que nada Un poco de Ajustamiento De Gameplan En el medio De Bueno al principio Del set Te están intentando Ver como están reaccionando Veo mucho De Tiki Taka Para acá Para allá Para ver Que te gusta hacer Y con ese Fear por fin Comienza a llevarse El primer stock Si Principalmente Un poquito Juego de Waleo Y de seguir Mucho la ventaja Y ambos son personajes Que la pueden extender Muchísimo O sea Hemos visto A Suski Antes subiéndole A 60 Quitándole las tokens Nada Y estamos viendo Exactamente Lo mismo Por la otra parte A lo mejor A lo mejor Es un game Que solamente Tenga muchos porcentajes Al principio Pero que se tenga Que decidir En estas interacciones Vitales Quien pueda quitar Las top Quien la pueda Mantener más Y snipear Tanto Con ese Charge Directo Si es que Ahora mismo Está dominando Muy bien El flujo De neutral Mostrando La experiencia Del calibre De nuestros top Player Si, si, si De momento Lo está haciendo Muy bien Si es que Si es que Está un poco Preocupado Al empezar esto Estamos viendo Que durante la noche Ha estudiado mucho Para evitar Cualquier tipo De problema Y le parece Que le está yendo Muy bien De momento A ver si logra Mantener Esta Esa 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 Ventaja Definitiva Que tiene Le usa el Zer Ahí Para quitarle El sidebeat De encima Y ahí la agarra Saca fuera del escenario Intenta conectar A un Zer No logra conectarle Pero ese dash La saca Una vez más Del escenario Tirando mucho Sidebeat Para intentar Esquivar O la bola O comerse Algún tipo De acercamiento De Sysky Sysky Jugador Que juega Contra muchísimos Personajes Con reflex Sea pepo Con el wolf Ha jugado Contra Lightfox Y se ha jugado Muy bien Con cuando Tira las bolas Con ello Ese app smash No tiene tantísimo Rango de launcher Y un FSx directo Le da Un primer game Muy sólido A Sysky Y en medio supuesto Creo que Aunque ahí Estamos de bastante nivel Creo que Suzune No ha jugado Con ella Si se ha notado Un poco En la experiencia Pero Primer game Todavía puede pasar Cualquier cosa Pero hemos dicho Que el primer game Todavía es muy bien Para Sysky La verdad Si le ha ido muy muy bien A Sysky Este primer game A ver si lo mantiene Entrando al segundo game Creo que vamos a PS2 Una vez más Que no creo que Venga a cambiar De escenario Creo que esto va a ser Sysky Hasta el final Pero podría estar equivocado Igual Se come esa bola Intentando cancelar La bola de Sysky Las dos bolas No deberían cancelarse Es creo que es un poco Por diferencial De ahí No eso Down pero Fe no mata todavía Por ser un personaje Muy pensado Y le pilla perfectamente El salto Pero Sysky Se mantiene Perfectamente Al rango De ese backer Con tantísimo Rango de Mewtwo No sabemos si está Cobrando mucho Por esos up smash Santi Si No sé si el up smash Lo está haciendo Adredes O si es que está Intentando tirar Un upshot o algo Pero no importa Porque esa bola Se lo come enterita En la cara Y le quita ese stop Ahí esta vez Si se ha cancelado Será que tenía Un poquito de menos carga Esta vez La anterior Y de nuevo Vuelta a tantearse Vuelta a ver Quien consigue el grab Quien consigue la bola Y estamos No Si Suzumi Logra poner bien Esos golpes Esos down tilts Esos feras Es que Sysky Tiene que respetar Ese escudo Y moverse Alrededor de ello Se está bailando Perfectamente Ese confusión Aunque no tiene mucho Nada Pero Se ha quitado De Sysky Pero se está Comiendo Y down smash Que le pone En situación Muy peligrosa Con ese 98% Le tienen el borde Cuidado Muy bien hecho Evitando ahí La bola Que le iba a pronunciar Después del side Cuidadito ahí Con el double Grab a ledge Que le pudo haber Llevado a un Trump backer Pero no Se lo ha comido Muy bien hecho Es parte de Sysky Pero esa bola Por la cara Te he dicho Me he comido una Pues ahora tú te vas a comer Todas las que tiene yo Suzumi Con mucha ventaja Esta vez de stock Y con intención De seguir Lascando Todo el máximo daño posible Pero no se puede dormir Porque Mew Tu personaje muy ligero Está a 103 Puede ser esto Por sectaje de Fer Directamente Y Se ha tenido mucho Pero iba a mandarlo Con un knife Y ahí vemos justo Como el salto Al ser tan lento Le perjudicó por completo Que le dio con esa bomba Y Sigue manteniendo el stock Sigue manteniendo el stock Lo está haciendo muy bien De momento El jugador de Mewtwo Le saca fuera de escenario Con ese backer Ese backer Le saca aún más lejos Cuidado Que esta situación precaria Me sorprende Que no haya ido Por el downer Pero me imagino Que quería No jugársela Porque Eso Le podría haber Siente tocado Y hubiese explotado Hemos visto aquí La situación tan específica De que el downer De Mewtwo Es una herramienta Con mucho rango Tiene iFrames Incluso Si estás de espalda Lo unificas por completo Y hemos visto Como Sisk Con una sola interacción Se ha puesto A 90% Una buena estuda Necesitado Downer A partir Y ha remontado Este segundo game De una manera Espectacular Una sola bola 90% De daño Una leída Esa es la stock Magnífico Simplemente magnífico Eso Bien hecho De parte Sisk Logrando remontar Una partida Que parecía Desastre Y justo al final Se ha despertado Ha dicho Dude Que estoy haciendo Esto es un Mewtwo Puedo simplemente Hacerle esto Y la explotado La explotado El escándalo Porque hemos No he tenido Ninguna oportunidad Y vamos a un tercer game Y veamos si es que Se puede replantear Su game plan O ha estado muy bien Y por ahora Aunque igual Su game plan no Pero su juego de heridas Ha estado On point Está on point Pero a ver si no se descubre Ya hemos visto Que su zoom Está esperando El momento En el que Pare de pensar Se le vaya La cabeza Un segundo Lo que sea Para poder explotarle Pero explotar Es lo que le acaba De pasar Con esa bola No te puedes dormir Offstage Contra Siski Nunca Y eso Susune ha cobrado Bastante este set Por ello Este segundo game Ahora este Inicho el tercer game Una stock Entra de ventaja Aunque sean Los mismos porcentajes Y si sabemos Es que Samus Mantiene las stocks De una manera Increíble Pero Susune Que también empezó El game anterior De una manera similar Y logró remontar Por completo Así que no podemos Contarle fuera todavía Pero ojo Esta sensación De borde Y sale muy bien Con un teleport Uff Siski comiéndose su bola Comiéndose ese backer Pone el problema De momento Con esta situación Pero logra recuperarse Recupera control Del escenario Mantiene con ese zer Pero el grab down Throw up smash Tech chains Perfectamente ejecutada Estas son las tech chains Que las consigues Y aunque parezcan fáciles Son las que empiezan A tener como Un pequeño desgaste En tu oponente Te estoy leyendo en ventaja Estoy empezando a leer Tus techs Y mete un poquito De miedo Y se nota bastante Porque ahora su zona Está teniendo Un momento de snowball Bastante grande Pero esa diferencia De carga de bolas Está siendo muy clave En este zel Ahora mismo Si Y ese dash attack Que casi se lo diga Pero no es lo suficiente Para matar a su oponente Este 114% Que será suficiente Para matarle Con un bear Y ese grab Todavía no ha sido La solución adecuada Al increíble Headstrap Que tiene Samus Y hace una día Muy buena El down throw Pero eso no le sirve todavía Y pensé que le iba a dar la hora Por detrás Y se habría sido casi Tragería Para terminar el set Y para tragedia Ese down smash Perfectamente ejecutado Para captar el salto Ambos jugadores Tienen set de sangre No paran Digo Me pegan Pero te pego de vuelta Te sacan muchísimo daño Estás en situación Casi de morirte Y hoy Esto creo que puede ser El final Si no lo hubiera Escapable En otro minijuego No escapa Efectivamente Siski 3-0 Sonido Y ojito Que A los papás De ver No Santi Pues Pues